Yo empecé a sufrir convulsiones y no, una vez medio convulsioné 11 veces y me humillaron a urgencias y era del cerebro que tenía un tumor, debido a ese tumor pues tenía, perdí la movilidad del brazo izquierdo y la pierna, del brazo izquierdo y la pierna izquierda, debido a eso me operaron, me sacaron el tumor que muy bien gracias a Dios, que porque el gobernador tenía un programa de terapia y con esas que me aplicaron como 6, con eso tuve para recuperarme, mi hija Alejandra, ella es una niña que sufre ataques epiléticos y es una niña con un retraso de una niña de 5 años, ella tomaba unas pastas y ella convulsionó mucho entonces nos tocó llevarla a la clínica y ahí ya fue donde la empezó a llevar otra vez y también a ella la aplicaron antes a ella la aplicaron más que a mí, si ella ya no convulsiona ni nada, no di gracias al gobernador porque él ha hecho muchas cosas buenas yo soy una paciente oncóloga, a mí hace 6 años me dio cáncer de tiroides y entonces yo tengo que tomar medicina por vida y a veces se demora mucho la cita con el especialista mi mamá me dijo que los viernes el gobernador hacía un programa entonces yo me comuniqué con ellos vía Face y ahí mismo me contestaron y ese día, en ese mismo programa, antes de que se acabara, me asignaron la cita eso fue un viernes, me la asignaron para el lunes lo mismo, yo me hice un by-pass, dos veces me la cancelaron a cuidarme y me dieron la cita para el día siguiente para que me atendiera el cirujano, para que me pudiera dar los papeles y eso fue rápido, ahora estoy en recuperación que el Señor me lo bendiga y siempre me lo tengan con vida y salud y que siempre siga con todos los proyectos que Él mantiene que Dios me lo bendiga